¡Hola, cariño! Sí, lo sé. Voy enseguida, pero es que aún me queda otra reunión. Sí, tiene la marienda en la bolsa. Vale. Si es que yo no puedo seguir así, que me va a dar algo. Por lo menos tú tienes trabajo. En cambio, otros... Y no será porque no haga uno todo lo posible. Cóbrame, Paco. Deja eso. Ya me lo pagas otro día. Cuando te haya más suerte. ¡Eh, Rocky! ¿Que no vas a romper la máquina? El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Real Decreto de convocatoria de las elecciones generales tal y como establece... Nada. ¿Otra vez elecciones? Estos solo han perdido el tiempo. Y ahora venga, a gastar dinero otra vez. Este se ha tirado cuatro meses sin hacer nada leyendo el marca. Y no hablemos de la corrupción. Y de lo que nos han robado. ¡El poder para la gente! Claro, claro. ¿Para la gente? Mira, será para su gente. A ver si tenemos suerte. Y lo enchufan a este como hacen con todos ellos. ¿Y este qué? ¿Levantando a España? Este lo único que levanta es el móvil. ¿Sabéis lo que yo creo? Yo creo que aquí solo hay uno que lo ha entendido. Porque os voy a decir una cosa, ¿eh? Yo he visto a este país caerse cantidad de veces. ¡Cantidad! Pero también lo he visto volverse a levantar. Y eso es gracias a nosotros. A los españoles. A todos esos héroes anónimos como Paco, por ejemplo, que levanta la persiana todos los días. Claro. Como Alberto, que nunca se rinde. Como Loles, que puede con todos. ¿Verdad que sí, Loles? Claro que sí. Como David, que se lo curra día tras día y no espera que le regalen nada. Yo lo que creo es que ya va siendo hora de que volvamos a creer en nosotros mismos y en este país. Creer que podemos cambiarlo. Para mejor, claro. Pero si este país lo tiene todo para ser uno de los mejores del mundo. Lo único que necesitamos, lo único, es que los políticos no nos lo pongan más difícil. Que no nos vendan humo. Y sobre todo, sobre todo que sean humildes. Que sean humildes y estén a nuestra altura. Y por eso lo voy a votar. Así que estemos a la altura de todos esos españoles. Nuestros funcionarios, nuestros mayores, nuestros jóvenes que quieren una deflación. Y me parece que lo mejor que le puede pasar a España es que haya cambio. Pero también que haya diálogo. Paco, ponme otra y me la apuntas. Todos los días la misma coletilla, macho. ¿Quién lo hace que no llegue en mi жизнь? ¡Cuidado!